Lamentablemente un hecho que enluta a una localidad en este momento es la localidad de Comandante Andresito. El hecho tuvo su desenlazo en el día de ayer cerca de las 5.30 aproximadamente, 6.00 se toma conocimiento de este hecho. A pocos metros de la ruta provincial número 25 de esa localidad, por causas que todavía son materia de investigación, despista una camioneta marca Toyota modelo Pailu que iba al mando de un joven de 16 años que fue identificado como quien en vida fuera Maximiliano Wolfer, pierde la vida prácticamente en el acto, como así también su acompañante Fiorella Romero de 13 años de edad. Camino al hospital va una tercera, que es la que va camino al hospital y se produce su deceso prácticamente en el nosocomio. Una tercera persona femenina se encuentra hospitalizada por estas horas antes de salir al aire, hemos establecido su parte médico. Se encuentra todavía con pronóstico reservado, hospitalizada en la ciudad del Dorado. Cuatro menores más, dos de ellos se encuentran todavía en el hospital de la localidad de Comandante Andresito. Sus lesiones son de carácter leve, pero todavía están bajo ciertos estudios. Y dos, ya se encuentran con sus progenitores. Todavía el caso es muy prematuro. Yo me refiero a las declaraciones testimoniales que todavía se van a brindar en sede policial por parte de los menores, que van a ser acompañados de sus padres. Se trata de siete menores que iban a bordo de esta camioneta en el día de ayer. Y, bueno, lamentablemente, en el lugar ocurre este trágico hecho a través de un desviste. En el lugar trabajó el personal de policía científica, quienes llevaron adelante las tareas policiales. Se procedió al secuestro del rodado, el cual podemos ver en imágenes, lamentablemente, este hecho que enluta a una ciudad.